En contacto con Inigo Becerra, Subdirector de Tránsito de la Municipalidad. Inigo, buen día. ¿Qué tal? Sí, buen día. Buen día, buen día. Lo molesto por lo siguiente, por este hecho, este incidente ocurrido allí con la señora que está dentro del vehículo. Entendemos que el vehículo estaba claramente en infracción. El hecho es, ¿por qué razón se lo traslada con la persona arriba? Y si es que la persona cuando la trasladaban estaba descompensada. ¿Qué conoce usted, Inigo? No, el auto cuando se engancha la grúa estaba sin incidente adentro. Pero cuando la grúa está por salir, la señora discapacitada se ingresa al auto en el sentado y llega ahí, bueno, y está ahí hasta acá hasta las hogueras. Está bien, pero ustedes vieron, porque la señora acaba de hablar con nosotros y dice que ella estaba descompensada con un pico de tensión y que el auto habrían ido a buscarlo, supuestamente, para trasladarla por esta urgencia. El auto no puede transitar por la vía pública sin identificación. Sí, eso está claro. ¿Infracción? Está claro y es una infracción clara para todo el mundo. Eso es motivo de enganchar el auto a una grúa y tenerlo a las hogueras. El auto no puede circular sin ningún tipo de indifinación. El otro tema que estaba en discusión es si pueden o no pueden trasladarlo con una persona adentro. Es un tema que está a cargo de la asesoría letrada, a cargo de la secretaria, pero el auto, cuando se engancha en la grúa, no había ninguna persona adentro. Es decir que la señora se metió, según lo que sabe usted. Exactamente. Si la persona se sube después, o sea, no hay ningún problema, ningún impedimento, digamos. El tema de la asesoría letrada es el auto que está enganchado, cuando está por ahí, que le toca a la mujer, se sube al auto. Pero más allá de este caso puntual, Becerra, que está en manos de la asesoría letrada, para que la gente sepa, suele suceder varias veces, sucede esto de que viene la grúa y el conductor llega justo cuando están llevándoselo y se sube al auto. ¿Eso se puede hacer? ¿Está permitido? Eso no nos está permitido, se sube al auto. ¿No se puede subir el propietario al auto cuando el vehículo ya está enganchado? Ya está enganchado, exactamente. Está bien, bien. Cuando yo tengo un auto en estas circunstancias, con la gente adentro, lo que hago es llamar a la policía para que inste a defender el vehículo. Y nosotros vemos que la señora ahí está en el auto, obviamente, todavía, y no ha recibido asistencia, ella estaba reclamando que vaya un médico o alguien. Tengo el 107 en este momento con la gente. Está bien, pero ¿y usted ha hablado con la señora? No, yo no he hablado, yo he hablado con los familiares, para que haya gente que pueda ponerle esta actitud, y bueno, y la gente no está dispuesta a que ponga esta actitud. ¿Y qué le quiere? Todo este tiempo que está demorando este trámite, es el tiempo que debería utilizar para identificar el vehículo. Está bien, el trámite de esta persona ahora es que llevar la papelería de compra del vehículo, y además, obviamente, la patente, porque si no tiene la patente no va a salir del corralón. Y pagar la multa, ¿no? Pagar la multa, con la chapa patente, y acá se le pongan la identificación del vehículo, y sale el auto. ¿Hay una ambulancia, entonces, usted dice, Becerra del 107 ahí en el corralón? Sí, señor, tiene un buen 607, y personal femenino de la policía. ¿Y la señora no quiere ser atendida? A ver, no, no. ¿Quiere ser atendida o no? Sí, la están atendiendo. Ah, ya la están atendiendo. Ah, no, ya la están atendiendo. Bueno, muchas gracias, Becerra, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está la discusión, ¿no? Becerra no dice ni que sí ni que no, con el tema de si se puede trasladar. Entonces, diríamos que no se puede trasladar. Pero hay un vericueto jurídico ahí, hay una ventanita por la cual a los inspectores de tránsito les permite llevarse a una persona adentro de su auto si se mete después que lo enganchan o que lo levantan. Después que lo levantan. Bueno.